Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día Para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia Como extraño mi rancho querido, mis amigos que no los olvido Y a mis viejos que hace varios años que no los he visto Piensan que porque brinqué en la línea soy un narcotraficante Ya basta de mil humillaciones nomás por ser inmigrante Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, tenganlo presente Que aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidentes Y aunque les duela mucho, somos mayoría, puro calibre 50 ya